No pude cruzar la raya, se me atravesó el río bravo Me aprendieron malamente cuando vine al otro lado Los dólares son bonitos, pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde cuando trabajé en Luisiana En un sótano viví, porque la espalda mojaba Tuve que inclinar la frente para cobrar la semana La rosa de Mexicali y la sangre del río bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria en la tumba del mojado La cerca de la tortilla es ofensa para el pueblo En México se pasean franceses, chinos y griegos Y algunos americanos son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali y la sangre del río bravo Son dos cosas diferentes, pero en color son hermanos Y la línea divisoria en la tumba del mojado